Buenas tardes, Raúl, y a todos los televidentes de Sonda T. Bueno, este tema lo hemos tocado en la apertura del programa, que es el otorgamiento que ha dado el Gobierno Nacional a todos los jubilados con relación al bono que se conoce como últimas novedades de este tema, Raúl. Bueno, una medida que se había anunciado por parte, y en definitiva, en la mañana de hoy, el presidente de la Nación confirmó el pago de un bono de 8.000 pesos para jubilados y pensionados, bonos que se van a pagar a partir del 20 de diciembre y hasta el 23 de diciembre por terminación del documento. Esto es muy importante, recordar que se va a pagar de manera automática en la cuenta de cada uno de los beneficiarios según la terminación del documento, para lo cual no hace falta ningún tipo de trámite o gestión por parte del beneficiario que simplemente debe aguardar la fecha establecida según el documento o la terminación de su documento. Claro. ¿Cuántos sanjuaninos están en condiciones de recibir este bono, Raúl? Bueno, sabemos que son alrededor de 4 millones y medio de jubilados y pensionados a nivel país, y en la provincia de San Juan vamos a tener alrededor de 90.000 jubilados que van a estar logrando acceder al cuarto bono ya, porque también es importante destacarlo, en el transcurso de este año 2021 se pagaron tres bonos, en el mes de abril, en el mes de mayo, también en el mes de agosto, y finalmente ya con este mes de diciembre estamos pagando el cuarto bono para jubilados y pensionados. En esta oportunidad será, como decíamos, de 8.000 pesos para aquellos jubilados que cobran hasta un haber mínimo, es decir, aquellos que cobran hasta 29.062 pesos van a recibir 8.000 pesos de bono, y también una novedad es que aquellos que superan los 29.062 y hasta los 37.062 pesos van a recibir un bono proporcional hasta llegar a ese límite. Para dar un ejemplo, Raúl, si me permite, por ejemplo, el jubilado de la mínima va a cobrar un haber de 8.000, un bono de 8.000 pesos, un jubilado que cobre un poco más de la mínima, es decir, un jubilado que esté cobrando 33.000 pesos, bueno, va a cobrar un bono de 5.062 pesos, y así, por ejemplo, un jubilado que cobrara 35.000 pesos de haber, bueno, recibirá un bono de 2.062 pesos. Es decir, en proporción van a recibir también un bono aquellos que superen el haber mínimo, pero que no superen los 37.062 pesos. Bien, bien, o sea que es gradual, digamos. Es gradual en cuanto al cobro del bono, gradual para arriba. O sea, mientras más cobre, menos cobran. Mientras más cobran, en cuanto a salario, digo, menos cobran del bono. Esa es la mecánica, efectivamente. Todos los jubilados que cobren hasta un haber mínimo van a recibir un bono de 8.000 pesos. Sí. Y luego, aquellos que superen el haber mínimo hasta los 37.062 van a recibir un proporcionario. Bien, bien, bien. Bueno, esta medida ha sido bastante debatida en el gobierno, porque nosotros recordamos que hace dos o tres semanas ha anunciado Roberta la posibilidad y después el gobierno no dijo nada hasta hoy, que anunció oficialmente. Es como que se ha dado un debate más de la cuenta en el gobierno, ¿no? Sí, importante también la decisión que toma el presidente a partir de que ha podido analizar cómo ha sido el desempeño de la ley de movilidad, que entendemos ha sido positivo, porque por ley de movilidad jubilados y pensionados han obtenido ya un incremento a lo largo de todo el 2021 del 52,7%. Según los números que informaban en la economía, estamos por encima del índice de inflación anualizado y esto nos va a permitir interpretar que ya por índice de movilidad estamos mejorando el haber real de cómo se desjubilados y pensionados. Pero además se toma, lógicamente, la decisión política del presidente de reforzar con estos distintos bonos que se han pagado a lo largo del año para que efectivamente estas familias de jubilados y pensionados tengan, en este caso, para este mes de diciembre, un mejor pasar y una mejor posibilidad de agramar la fiesta del fin de año. Raúl, ¿ya se conoce la fecha en que van a cobrar este bono los jubilados? Sí, se ha dispuesto que se va a comenzar a pagar a partir del 20 de diciembre por terminación de documento, del 20 al 23, en tres días, se va a pagar la totalidad de los documentos o la totalidad de los jubilados alcanzados por esta medida. Bueno, la verdad que es una muy buena noticia que tenemos para darle para todos los jubilados, que obviamente necesitan y, bueno, y están ansiosos justamente para cobrarlo, que en este caso es un bono especial que les da el gobierno. ¿Qué podemos decir del PROCREAR, Raúl? Cambiando de tema, ¿no? Del PROGRESAR, perdón. Bueno, en el caso del PROGRESAR es una buena noticia también. Esta semana se conocía, por decisión del propio presidente, la posibilidad de ampliar el programa PROGRESAR, que es un programa de becas de estudio para estudiantes que inicialmente eran de 18 a 24 años de edad, que realizaran algún proceso de formación educativa, ya sea secundario, primario, también el terciario universitario y el proceso de formación laboral. Bueno, anteriormente estaba establecido ahí, a partir de los 18 a 24, y esta semana el presidente de la nación tomó una muy buena medida, que fue la de ampliar ese universo de beneficiarios, bajando la edad, es decir, a partir de los 16 años de edad, ya los jóvenes pueden solicitar la inscripción al programa de becas PROGRESAR, el cual prevé el pago de un estímulo económico de 5.400 pesos mensuales, dinero que viene muy bien para, bueno, costear esos gastos que se producen al momento de concurrir a estudiar, ¿verdad? Comprar un libro, comprar un cuaderno, una mochila, el propio traslado en el colectivo, la verdad que una muy buena medida que va a permitir, bueno, acompañar a los jóvenes en reinsertarse a la escolaridad para aquellos jóvenes que hubiesen dejado la escuela en este franjetario de 16, 17 años, y también para aquellos que están cursando, bueno, que sepan que a partir del PROGRESAR van a contar con una certeza de manera mensual, económica, que les va a permitir, bueno, programar todo un año de estudio y de esta manera, bueno, hacer más eficaz esa trayectoria escolar, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener el joven como para acceder al PROGRESAR, Raúl? Bueno, hablamos de jóvenes cuya familia tengan ingresos que no superen los dos saberes mínimos, vital y móvil, también hablamos de jóvenes que estén cursando en establecimientos de educación pública o educación privada, perdón, educación pública de gestión privada, que tengan arancelamiento por parte del Estado Nacional, en este caso provincial, es decir, que tengan algún subsidio en cuanto a su costo. De esta manera, estamos hablando prácticamente de la totalidad de las escuelas secundarias y primarias, también de la provincia de San Juan, por supuesto. Bien, bien. Digo, importante la cantidad de jóvenes que se suman al bajar, digamos, la franjetaria, ¿no? Bueno, esto comenzó en la jornada de ayer, la inscripción incluso ya está habilitado. Quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos los jóvenes de 16, 17 años y también a las familias, a sus padres, madres, que puedan instar a sus hijos a incorporarse a este programa, porque además es importante recordar que es compatible con la Asignación Universal por Hijo, si alguna familia está percibiendo la Asignación Universal por Hijo, alguno de sus hijos puede solicitar también progresar para, bueno, incorporarse al programa de beca y contar con este estímulo económico. Como también es importante recordar que es compatible con el sistema del salario familiar, es decir, hablamos de familias trabajadoras con relación de dependencia o monotributistas que tienen hijos por los cuales cobran salario. En este caso, si son hijos de 16 y 17 años, podrán también solicitar la inscripción al progresar y de este modo incrementar los ingresos económicos que esta familia percibe, por supuesto. ¿Se necesita comprobar fielmente de que el joven esté estudiando, digamos, alguna certificación especial de la escuela, del establecimiento? Muy buena pregunta, porque efectivamente es así. El programa de beca Progresar tiene un control permanente sobre la regularidad en el proceso de formación educativa, es decir, la efectiva concurrencia de los jóvenes al establecimiento, y este control se lleva adelante de dos maneras. Una, a través de una certificación anual que deben presentar los jóvenes. También, al momento de la inscripción, el joven indica el establecimiento al cual va a concurrir, y luego, a través del Ministerio de Educación Local, se envía la información al Ministerio de Educación de Nación, y ANSESC Oteja, esa información, en donde se puede corroborar la efectiva concurrencia de este joven a la escuela, en este caso, porque hablamos de jóvenes de 16 y 17 años, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muy bien, Raúl, ha sido realmente muy amable por dialogar con nosotros, le agradecemos, y será hasta cualquier momento. Bueno, como siempre, es un gusto dialogar con usted. Un saludo para la audiencia. Bueno, muchas gracias. La palabra de Raúl Romero, titular del Uday Rawson, dando cuenta primero de este aumento.